Hoy vamos a videoreaccionar al dino que hemos creado para dar survival, ascendant, aberration y sinceramente este bicho solo me pega en aberration, es que tiene literal las habilidades perfectas para estar en aberration Aquí tenemos pues este diseño tan épico que hace que la criatura destaque en papel y bueno, que decir, lo primero que se nota del bicho creo yo es que tiene una morfología anfibia pero si te fijas muy bien y eres muy observador, te vas a dar cuenta de que en la mitad de su cuerpo Estas patitas que son anfibias en las delanteras son rectilianas A ver, van a mi canal, le pulsan a comunidad y van a tener el enlace de survivor de arte Aquí tienen que darle para ver el dino y botarle, ¿vale? De las profundidades de aberration se acerca una criatura que jamás has conocido Una criatura con un hambre insaciable Desde el lago de la zona azul hasta el lila Bien hambriento para atraer tus peores pesadillas sobreviviente Es una criatura anfibia semi-rectiliana la cual ha sabido adaptarse a este bioma Semi-rectiliana, quedaos con eso A cavernoso Con unas hileras de dientes devastadores Los dientes, importante también Los dientes son muy importantes en sus habilidades, ¿eh? Ojito porque todo lo que digo en el vídeo realmente es un spoiler de lo que hace el bicho, ¿eh? Capaz de sucionar medusas hasta enormes rocas y lanzarlas como proyectiles catapultas Desde una protección de la radiación hasta iluminarte en las noches más oscuras con su brillo Si este bicho llegase a ser el más botado, podríamos tener una criatura increíble en este mapa No te quedes con las ganas de saber cómo podría ser este increíble animal Rectiliano desde la parte delantera Amfibia en sus patas traseras Este bicho es la combinación perfecta de la evolución de Aberration Ojo, es que me encanta cómo queda Simplemente le das aquí, ¿vale? A esta flechita Tenéis que darle con esta flechita hacia arriba Obviamente tenéis que tener una cuenta Es obligatorio, yo ya lo estoy explicando Tenéis que tener una cuenta Haber registrado 12 mensajes en el foro Y solo así podrás votar Es un anfibio aterrador Que ha logrado adaptarse a Aberration semi-evolucionando su cuerpo en un rectil Y deambulando por grandes áreas acuáticas También se le ve en lagos radioactivos Ojo, radioactivos Devorando todo lo que le cabe en la boca De aspecto monstruoso Dientes afilados Y un gran apetito Es un gran depredador en su zona Fua, es que lo vendo Lo vendo como un depredador ahí Vamos, como el jefe, como un boss lo vendo Joder, la gente le va a dar pereza Leer 20 textos del bicho Vamos a ponerle directamente a lo básico Las habilidades Y después abajo ponemos la información Si es que le interesó Entonces bueno Leer lo que puede hacer este bicho Que no son pocas cosas Dice Catapulta móvil Gracias a su capacidad de succión Mira en habilidades ofensivas Que yo ya lo he puesto aquí Es un excelente lanzador de piedras Como catapulta viviente Vómito anti-radiación Es lo más importante Un dino de Aberration nuevo Tiene que tener la habilidad anti-radiación Puede consumir varios tipos de hongos Para aplastarlos con su hilera de dientes Yo os dije que tenía muchos dientes Atentos Y formar una pasta que escupe sobre el sobreviviente Y lo protegerá de la radiación Por un tiempo limitado Siendo así una buena alternativa Al uso traje anti-radiación Cuidado que te comenta un wey de AR Que dice que usted no es de la comunidad Ay dios Ya hemos hablado muchas veces de eso Fuerte eh fuerte lo del tipo Esas neuronas Proyectil ácido Que hace muchas cosas Siempre está buscando comida Debido a su gran estómago Curiosamente La evolución ha hecho Que se hinche considerablemente Al engullir diversas presas Aumentando el tamaño de su estómago Al llegar al límite Podrá vomitar Una bola de jugo gástrico A gran potencia Sobre sus enemigos El impacto Infligirá daño Ralentizará a quienes le toquen Y quemará su piel Con ácido estomacal Con la presión de su gran boca Puede succionar presas Dentro y fuera del agua Esta consiste en atraer dinosaurios A una distancia media de él Chupándolos en su boca Para tragarlos si le caben De lo contrario Solo les atrae Para poder atacarlos más tarde O sea si te cabe el dino Que quieres succionar Pues eso Te lo puedes comer Pero si es un dino Que no puedes Simplemente lo atraes Pero te sirve pues para golpearlo Erupto de oxígeno Si Literal Erupto de oxígeno Este glotón Tiene la capacidad De estallar en el agua Bueno Eruptar No se por qué pone estallar De eructar en el agua Dejando burbujas de oxígeno Oxígeno El sobreviviente Se puede acercar Y obtener Una de estas burbujas Que se colocarán En su cabeza Como si este fuese un casco Actuando como un tanque de oxígeno Por un tiempo limitado Con sus increíbles filas de dientes Es capaz de triturar rocas Extrayendo de pedernal Hasta metal Puede ser un buen compañero De farmeo Con sus muchas filas de dientes Puede destruir la mayoría de objetos Y devolverle exactamente Los mismos materiales Que vale ese objeto Es decir Esto es donde vendría la picadora Protección anfibia Hombre Esto Esto Los que sepamos de anfibios Sabemos que esto No tendría que faltar Como todos los anfibios Está cubierto De una sustancia viscosa Lo que le ha permitido Ser inmune A los efectos De la radiación E incluso Vivir en él Toca la domesticación Y os voy a decir una cosa Su domesticación La iba a odiar Porque es el típico bicho Que yo digo Que pereza No lo quiero tamear Son demasiado glotones Así que rara vez Los vas a ver En dos ejemplares juntos Para domarlo Necesitarás paciencia Y técnica Debido a su gran apetito Debes aprovechar El momento Donde te realiza El ataque de succión Ya he explicado Anteriormente Es cuando tienes Que tener Una catapulta Y disparar Golpeando a su enorme boca Si tu disparo Fue exitoso Se atragantará Por unos segundos Y te tendrás Que acercar Rápidamente Para ofrecerle Carne pasivamente Y ahí tienes Que bajarte Corriendo Y darle la carne Para que se te tame Mientras está atragantado No sé por qué Esa descripción Del tameo Me ha recordado A Monster Hunter Este bicho Está un poquito Basado En el Yagras De Monster Hunter Se hincha Cuando come Se llena la barriga Así gorda Puede vomitar Está un poco basado En el Yagras En el gran Yagras De hecho En el de Monster Hunter World Aquí sí que es una fusión De Yagras En cambio Si tú No le diste la carne Mientras se estaba Asfixiando Es decir No has tenido éxito En darle la carne Mientras se está atragantando Corres el riesgo De que te dispare Esa roca A toda presión Con su habilidad De catapulta Es similar Al disparo Que usan Los elementales Los golem De roca Es decir Que si tú eres muy lento Y no llegas a tiempo Para dar la carne Te puede hacer Y reventarte Eso písele Dios Qué culero ¿Por qué hacemos Bichos tan culeros Tío De tamear? Es que Yo odiaría Este tameo Me cagaría En su madresa ¿Por qué? ¿Por qué hacemos Estos bichos De tameo De culo Tío? Si tú Completaste Todo el proceso Con éxito Enhorabuena Será tuyo Se trata De un anfibio Semi-evolucionado En rectil Que ha sabido adaptarse La vida en cueva Sobrelleviendo Entre los ríos Y lagos de Aberration Lo más curioso De este animal Es que es Semi-rectil Algo que se puede observar En su parte frontal Ya que posee Unas patas Poderosas Y escamosas Con apariencia Rectiliana Junto con su cabeza Cubierta con cuatro cuernos Que le dan Un aspecto Aterrador Mientras que Si te fijas bien En su parte trasera Donde tiene las patas Y la cola Sigue manteniendo Su forma anfibia Característica De este animal El real Que marca El salto evolutivo Que dio En Aberration Yo creo que hemos creado El vino Con una imaginación La imaginación Más tocha Que hemos tenido Te lo digo de verdad Es bueno Está el diseño brutal Probabilidad en el agua Se mueve Muy rápido En ella Pudiendo ser Empujado también Con su cola Para dar una pequeña Aceleración momentánea Y moverse a mayor agilidad Pues como un bufo En plan Un aleteo Con sus poderosas patas Delanteras Puede levantar Su cuerpo del suelo Y caminar Como si fuese Un cuadrúpedo Puede cubrir Largas distancias En tierra De manera eficiente A la velocidad media Cuando su barriga Engorde Irá un poco más lento O sea que hay que tener cuidado Con no engordarle demasiado Y todo eso Pero yo creo que está bien El desplazamiento está muy bien Teniendo en cuenta Que también Abreason Prácticamente es todo agua Yo creo que este bicho Se va a mover bastante bien En ese ambiente Tenemos el lunes Y ya saben Cómo votar y todo Venga Chao Esperemos que nos sonría la suerte En estas votaciones Con el vino ganador Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video